¡Vámonos con la fecha número 6! Tenía tal vez más afinidad con Cristian Benítez de este equipo, que es Pedro Quiñones. Es más, lo demostró en las camisetas. El minuto de silencio, después seguido de un minuto de aplausos de los dos equipos antes de iniciar el partido entre Barcelona y Melí. Y tome un minuto de algo aquí, porque va a empezar, este es el minuto de aplausos, ¿no es verdad? Es fantástico escuchar que las dos barras, las de Melí y Barcelona, pueden juntarse a gritar algo. Para que se den cuenta lo fácil que es. Y así como muchas veces se las critica, decirles que se den cuenta que eso es algo muy, muy bonito. Miren los capitanes, aquí todo estaba bien, entre Vanguera y Quiñones. ¿Qué pasa? A ese gran jugador, por favor, en un lugar fútbol. Chévere, chévere, chévere. Muy bonito. Muy bonito. Con abrazo normal y todo, todo estaba bien entre los capitanes a esas alturas del partido. Buen marco de público también, Diego, en ese partido. Estracualursi con el disparo que Vanguera botaba al córder en una acción en la cual no quiso arriesgarse. Vanguera y simplemente lo que hizo fue evitar no arriesgarse si la pelota tomaba otro rumbo y desviarla al córner. Estas son las acciones, Diego, del primer tiempo, porque vamos a tener el primer tiempo en este bloque, el segundo tiempo en el siguiente bloque, para que puedan también ver un poco más las jugadas peligrosas. La acción de Alemán que dejó al marcador en el camino y se le entregó a Gaibor que le pegaba al arco. La pelota que lo buscaba Estracualursi. Aquí pita alguna falta supuesta de Estracualursi. Era eso que no existió. Se respalda en lo que le dice su asistente Hidalgo, pero no hay ninguna falta aquí. Y un gol de Melec que no suba al marcador, producto de una acción que el árbitro consideró era falta, pero no la puede volver a ver y por donde se la vea, ¿no? Pero bueno, seguí el compromiso. Barcelona se animaba en algo. Eso está difícil. Tiene tantos buenos jugadores en Barcelona y no logran fusionarse. ¿Sabes qué, Diego, decía? No logran fusionarse para rendir. Barcelona porque no gana todavía. Tiene plantel, pero ¿qué pasa con el equipo, Diego? No gana todavía en esta segunda etapa. Barcelona con la Caliés Borges. Y miren esta salida que es realmente importante y valiosa de parte de Narváez. Él sale, él recupera, él realmente deja dos en el camino y él le pone la pelota a Estracualursi. Qué gran nivel de Narváez y Estracualursi que se estrenaba, que debutaba con gol, ¿no? Celebraba Climó y que era también otra de las historias del partido por volver a jugar un clásico. Volver a jugar campeonato después de dos años y había jugado un campeonato internacional en Sudamericana. Y ¿sabes qué, Diego? También estuvo presente ahí Esteban Andrés. Hablaba mucho antes del partido con Climó, con Arana, con los marqueros. Buena definición. Supo proteger bien la pelota, protegerla a la marca, cruzarla bien para que no pueda llegar bandera a la acción. Pero miren cómo recupera Narváez, sale jugando y la pelota que le pone a Estracualursi para que este anote el 1 a 0. Lo ven ustedes de diferentes ángulos y tomas que había en el estadio. ¿Qué tan bueno es debutar con gol? O sea, es bueno, pero qué tanta exigencia más para el jugador, ¿no? Lo importante es mantener la regularidad, porque bueno, vas a tener un gran inicio y vas a cosechar bastantes criterios buenos a tu favor. Vino acá Gerardo otra vez en una ocasión a jugar para Barcelona y debutó con dos goles también en un clásico de la ciudad donde Candelario hizo un golazo. Si no, no recuerdo hasta el día, ¿no? Otra acción en que la tuvo ahí, Lastra, para poder definir y meterla y no pudo hacerlo. Emelec generaba acciones más claves. Tenía más tiempo ya la pelota que Barcelona, a quien le costaba empezar a entenderse dentro de la cancha. Este es el primer tiempo, vamos a hacer una pausa para regresar con el segundo tiempo del partido. Segundo tiempo del clásico de la Astillera. La vez que Miguel Lealgo decía que había que jugar 45 minutos más, Barcelona sigue sin poder fusionar bien la capacidad y talento de muchos de sus gores en cancha. Emelec se encontraba más, tenía más la pelota, tomaba más confianza, ganaba 1 a 0. Otra vez Estracualur si lograba ganar posición, llegar y que la pelota de él termine dentro del arco, pero antes de eso estaba Maxi Vanguera para interponerse de lo que podía haber sido otra acción de gol. Algunas quedadas de Barcelona. Esta fue la acción más exigida de Javier Klimovic. Porque de ahí no apareció Arroyo, en la iglesia casi me tocó la pelota, Fransoya tampoco. Diego, me parece que un poco de conexión falta también en los jugadores. Sin embargo, ellos han tenido entrenamientos, han estado mucho más, entrenando mucho más que el mismo Dennis Estracualurzi que recién se sumó a la plantilla eléctrica. No hay fusión. Fíjense aquí, aquí ya hay algunos conflictos. Aquí ya hay algunos conflictos. Ya está Maxi Vanguera cabezón con alguien, algo ocurría, no es para justificarlo. Y le decía algo a algunas personas. Y era con Pedro Quillones. Ya era algo con Pedro Quillones en un tiro libre que iba a terminar en gol. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Se lo conocerá alguna vez? ¿Serán los códigos que solo quedan entre ellos? No lo cuestiono. Y precisamente terminó en gol. Y terminó en gol la acción. Estracualurzi marca el 2 a 0. Una acción que le pega a Vargas al parecer y la desvía. Vargas empieza a demostrar que realmente el puesto conoce muchísimo. Es un gol que quita pelotas, pero que por ahí después hace falta que a quien se la entregue, se la entregue a quien tiene que definir. El 2 a 0 de Melec. Era un gol que le daba muchísima más confianza, muchísimo más ánimo. Estuvo más cerca Melec del 3 a 0 que Barcelona del 2 a 1 en lo que fue en los últimos minutos del partido. Diego, ya venían estas palabras, estos roces entre Vanguera y Pedro, porque lo vimos ahí en las imágenes. Podríamos presumirlo, ¿no? ¿Verdad? Porque se ven estas acciones. ¿Qué habrá pasado? Por eso digo, no sé si quedará entre ellos, si lo hablarán. Mucha gente decía que Vanguera es normal que se comporte así. Yo no opino eso. Al menos yo los vi el día sábado en el... Esta que falla, Nasuti, es increíble. Increíble la que se pierde Nasuti, que pudo haber sido el 3 a 0. Que jugó un gran partido también Nasuti, por cierto. Defendiendo por el equipo eléctrico y muchas acciones en las cuales tocó salir a jugar y a cumplir. Salió expulsado Frickson Erazo, después en una acción en la cual se comió la expulsión y se fue y no dijo nada. Aquí también terminó con sangre Vargas. Creo que le da, doble le da. Creo que se golpea con el jugador de Melec y se golpea con Erazo. Creo que es doble el golpe que recibe en esta jugada Vargas. Ahí creo que está el primero y ahí va el segundo. Lo rematan. Dos veces le dan a Vargas que salió sangrando de la cancha y tuvo que abandonar por algunos minutos el partido. Decía que Erazo fue expulsado después de recibir un informe. Erazo se quedó callado, se comió su tarjeta y se fue. Sabía lo que había hecho. Yo creo que había demasiada carga en los gores. No los estoy justificando. Algo también pasó. Te pones una expulsión de Erazo. Emociones mezcladas, ¿no? De Erazo también, que además algo fue similar. Pero en el anterior le ofreció disculpas, acuérdate, de lo que ocurrió aquí. Pero fíjate cómo se queda callado como reflexionando ya. Me pescaron. Estuve mal. No nos está saliendo nada. Las cosas están muy, pero muy mal. Termina el partido y es la otra historia del clásico cuando ocurre lo de Vanguera y lo de Pedro Quiñones. Pedro Quiñones da la impresión que cree que Vanguera viene a despedirse. Claro, esa es la imagen. Y viene un poco manotazo a la cara. De ahí que si la descompensación y lo que se cayó y ocurrió después es producto del manotazo. Yo no diría que es producto del manotazo. Yo creo que Pedro Quiñones estaba mal por alguna razón. Se descompensó y cayó. Pero solo justo antes de eso, esta agresión muy mala, reprochable y cuestionable desde cualquier punto de vista en Vanguera. Yo sigo manifestando mi criterio de que no es común en él, de que lo conozca Vanguera y no es normal cada vez este tipo de cosas. Pero aquí la embarró. Aparte como te ha dicho Diego, son amigos ellos del fútbol. No solamente porque... Se olvidaron de los chuchos ya. Eso, estuvieron ahora el sábado. El clásico es lindo en toda parte del mundo. Tenía mucho ganas de este partido. Físicamente no llegaba de la mejor manera, pero la verdad que hay un plantel bárbaro, un grupo bárbaro que me dio la bienvenida del primer minuto. Y bueno, hace las cosas mucho más fáciles y hoy gracias a Dios pudimos ganar. Y estos goles, verdaderamente le dio tranquilidad ya al equipo. Sí, estos goles... Los chicos me contaban que con este equipo había alguna mala suerte de seguida, de bastante... Bueno, la verdad que hay un grupo muy comprometido, con ganas de hacer cosas importantes. Y bueno, hoy era fundamental ganarlo y bueno, gracias a Dios como dije antes lo pudimos ganar. Creo que merecidamente, bueno, lo importante es que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, se lo quiero dedicar especialmente a mi hija, a mi mujer. Y para el flaco Climóvil que hoy no fue mucho tiempo y estar peleando el agua y va a jugar. Buena dedicatoria de Marcos Montaigne, en el transcurso de la semana se hablará mucho, se analizará lo de Vanguera y lo de Pedro Quiñones. Puede haber sanción, puede haber sanción porque van a ver las imágenes y yo creo que debe haber sanción. Pero Diego, este tema sería bueno también. No, si él no quiere hacer las públicas las disculpas, llamarse porque son amigos, hay una amistad por medio, son de la selección, se van a ver. El fútbol lo que hace es encontrarte siempre en partidos y no sería justo que estén así. Te equivocaste, Máximo, te equivocaste. Por eso digo, muchas veces estás muy bien en el arco y tienes buena conducta. Hoy fallaste, cometiste un error, así pasa.